Quiero perderme en tu cuerpo Como agua clara en un bosque de sol Mirar tus ojos inciertos Donde sembrar a mis sueños de amor Quiero beber en tus labios Esa caricia de luna y de miel Y descubrir el encanto De la pasión que se esconde en tu piel Quiero pintar con tus besos Un ciano de ese día sembrado en la luz Buscar un abrigo en tu cuerpo En la noche eterna de tu comento Quiero saciar mi locura En la tibia playa de tu desilude Para llenar de ternura La inocencia pura de hacerte mujer Quiero escapar a por tu vientre Para nuevamente llenarme de paz Que este inmenso tenerte Que lavada en mi pecho como una verdad Quiero entregarte mis años Mis ansias de amarte Mi fuerza y mi fe Quiero sacar de tu mano Al rincón sagrado Que siempre soñé Quiero pintar con tus besos Un ciano de ese día sembrado en la luz Buscar abrigo en tu cuerpo En la noche eterna de tu comento Que no saciaré mi locura En la tibia playa de tu desilude Para llenar de ternura La inocencia pura de hacerte mujer Quiero pintar con tus besos Urciéndome ese día sembrado en la luz Buscar abrigo en tu cuerpo En la noche eterna de tu cobertura Quiero sentiar mi locura En la tibia playa de tu desilude Para llenar de ternura La inocencia pura de hacerte mujer La inocencia pura de hacerte mujer